hola bienvenidos los saluda carito hoy se liberó la segunda parte de los tracks de las canciones del primer álbum solista de jonkuk golden se emitió el diario de jimin comentarios donde jimin y los productores vieron los vídeos del proceso de grabación contaron anécdotas y cómo se fue creando cada canción recuerdan esto en el festa bueno la canción que jimin le mostró a sube aquella vez fue sanmife y parte 2 se había pensado que la parte del rap la hiciera sube pero por cómo era su historia jimin terminó cantando toda la canción jimin dijo que nunca pensó que su primer disco en solitario iba a ser tan honesto con sus sentimientos más profundos se convirtió en un álbum genuino se mostró que celebraron el número uno de los hot 100 realmente merecido todos los premios para jimin hoy se revelaron los nominados a los boom a 2023 jimin jonkuk y chuve fueron nominados jimin fue nominado a cuatro categorías top global k-pop artista top canción más vendida por like crazy top k-pop álbum por face jonkuk y jimin compiten en la misma categoría top global k-pop canción por la canción es like crazy y 7 los premios billboard music awards 2023 se llevarán a cabo el domingo 19 de noviembre esperemos que nuestros chicos arrasen en cada categoría si te gustó este vídeo dale me gusta comparte suscríbete y comenta hasta la próxima